muy buenas se me ocurrió hacer este vídeo a raíz del fallo que tengo ya lo vemos que es la luz parpadeando la del muelle esto suelen ser por varios motivos puede ser por una luz fundida del freno o puede ser por alguno de los sensores del pedal del freno también en el pedal del freno yo llevo dos sensores otros llevareis uno pues uno de estos sensores puede fallar y se enciende el chivando este que estamos viendo la manera de comprobarlo es muy sencilla este es un SEAS Córdova debajo del volante aquí vemos la caja difusible hemos tenido que quitar todas las tapaderas que lleva obviamente y ahí vemos los dos sensores que lleva el de arriba que es de color azul y el de abajo que es el blanco así se ve el blanco solamente es para las luces de freno nada más no hace otra cosa el problema lo da el sensor de color azul es el que suele dar problemas para comprobar si está bien o no utilizamos el bascón abrimos el bascón si nos vamos aquí aquí nos pone el fallo que da el bascón salimos nos vamos aquí aquí nos pone el fallo que da el bascón salimos aquí donde pone el 111 donde pone el 0 ese es el sensor de las luces de freno nada más y el 1 que hay a la izquierda del 0 ese corresponde al sensor azul que es el que suele dar los problemas ahora mismo estoy pisando voy a pisar ahora el pedal del freno y donde está el 0 se cambiaría a 1 ese como hemos dicho es el sensor de color blanco y a la izquierda del 0 donde está el 1 ahí tendrá que haber un 0 que es el sensor de color azul ese es el que vamos a cambiar este es el sensor de color azul el que se suele romper habitualmente que se vea bien el número de referencia vale 33 euros y este que es la luz de freno que este no es el original este vale 10 euros he cambiado ya el sensor de color azul y ya vamos a borrar el fallo y borramos el fallo salimos vamos a ir al canal número 8 y ahora al 6 si nos damos cuenta ya tenemos dos centros de la izquierda el primer 0 el primer 0 el de la izquierda ese es como hemos dicho el sensor de color azul y ya se ha cambiado y está bien por eso pone 0 ahora pulsare el pedal del freno y los dos ceros tendrán que cambiar a uno y ya se tiden y ahora vamos a una vez el mismo sistema de color azul y ya está y ya está y ya está y ya está la forma de meter el video y ya está y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.